Siguiente, presenta Soy amigas de señores Yo soy libre como el viento Soy el sabor tropical Tropical como la ronda Soy el sabor tropical Como la fruta en la extensión cubana Soy el sabor tropical Yo soy la voz de mi Cuba Soy el sabor tropical De mi currín a la tierra Soy el sabor tropical Yo soy la voz que se acude Soy el sabor tropical Y el buen día volverá Soy el sabor tropical Yo soy el sabor tropical Yo soy el sabor tropical A mi juventud va a ser Soy el sabor tropical A todo va conmigo más allá Échale un poco Échale más Otro poquito Ay bendito no me sabe mal ¿Despenas no me sabe mal? De entrada no me sabe mal You know the ¡Sí, Peña! CC por Antarctica Films Argentina